¡Las voy a contar, eh! ¿Cuántos? ¿Sabes multiplicar mejor que yo? ¡Javier! ¿Qué le vamos a tener que traer a la clase? ¡Venga, Javi, cuatro es! ¿Por qué no ha venido cuadrada de cuatro o cinco? Venga, Javi, 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 ¿cuántos enseña? ¡Pico un por ocho! Pues, a lo mejor... ¡Ay, joder! ¡Qué fácil! ¡Cinco! 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 ¿Y se desatreve el sexto a los hijos? ¡Yo también! ¡Cinco! ¿Cuáles van a aislamalos? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cinco, por qué no nos dicen yo! ¡Cinco! ¡Cinco, pino, 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 pino! ¡Qué rico! ¡Muy bien! ¡No m'acabáis nueve! ¡Qué rico! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias!